Amén, díganos así con nosotros Señor, siempre estar conmigo Quiere decirlo con nosotros, mi vida está confiada, díganos Mi vida está confiada en Dios Mi vida, mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Y díganos, no temeré Y no temeré, Señor Ni en las pruebas Ni en las pruebas de lucha ¿Por qué, Yuli? Porque has prometido, Señor Siempre estar conmigo Lo puede declarar con nosotros, aunque vengan Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí estaré Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla, ahí estaré No temeré ¿Por qué? Porque siempre Él está conmigo Y al instante La tempestad pasa porque Él es mi amigo Así es Así es Ni en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor Siempre estaré conmigo Así es Así es Aunque vengan Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí estaré Sí, Señor Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí estaré No temeré ¿Por qué? Porque siempre Él está conmigo Y al instante Y al instante La tempestad pasa porque Él es mi amigo Así es Dele ese fuerte aplauso al Señor